Te damos la bienvenida a la biblioteca de podcast del maestro Alberto Lajas. Desde ahora podrás disfrutar de el mejor contenido, como meditaciones, entrevistas y mucho más, en formato mp3, para que puedas disfrutar a la vez que conduces, haces la tareas del hogar o haces ejercicio. Puedes encontrar regularmente este material en www.maestrolajas.com en la pestaña de podcast. Que disfrutes de este contenido. Meditación para sanación con el Espíritu Santo. Estoy feliz una vez más de ver que estás aquí en mi canal. Te saluda Alberto Lajas. Hoy vamos a hacer una meditación sanación para llenarnos de Espíritu Santo y sanar la humanidad y sanarte tú. El Espíritu Santo es algo real. Es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo creó el universo, los cielos y la tierra, los animales, el ser humano. Pero el Espíritu Santo hoy día está más activo que nunca. Pero igual que los ángeles, el Espíritu Santo no va a actuar porque respeta el libre albedrío del ser humano. Por ello hoy, todos juntos, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Te pido que te tumbes, que te relajes, cierra los ojos. Coge mucho, mucho aire por la nariz y expúlsalo lentamente por la boca. Todo el tiempo que dure esta meditación debes seguir respirando así. Te pido que visualices cómo tu espíritu sale de tu cuerpo, se eleva a lo más alto, a los cielos. Allí, en lo alto, visualiza a lo lejos un gran edificio con una gran fortaleza, que emana una gran luz. Eso que ves es la casa de Dios. Allí vive Dios y el Espíritu Santo. Y también los arcángeles, los ángeles y otros millones de seres de luz. Visualiza cómo te diriges a la casa de Dios. Ahora se van abriendo lentamente las puertas de las murallas que protegen la casa de Dios. Dos ángeles guardianes corren a recibirte con un gran abrazo de amor. Siente ese abrazo de los amorosos ángeles guardianes de la casa de Dios. Uno de los ángeles te agarra de la mano afectuosamente y te lleva a la entrada de la casa de Dios. Allí os dirigís a una escalera de caracol y vais al séptimo piso. Allí te está esperando yo soy el que soy, Adonai, el Padre, Dios. Vais subiendo y ya estás en el séptimo piso. Allí unas grandes puertas blancas se abren lentamente y de una gran habitación emana una luz potente blanca. El ángel guardián se sienta a esperarte mientras tú cruzas esa puerta. Allí, sentado en un trono, está yo soy el que soy, Dios. El Padre se levanta y te recibe con un amoroso y profundo abrazo a la vez que te bendice y te besa en la frente. Visualiza el rostro de Dios. Fíjate en su mirada, en su sonrisa, en sus labios. Sí, no es una imaginación. Estás con Dios. Dios y tú, ahora vais a pasear por el paraíso. Visualiza cómo salís de esa gran habitación y os dirigís a un lugar precioso. Con flores, con pájaros, con cascadas, con playas. Eso es el paraíso. Por ahí están paseando seres que ya han partido. Incluso puede que veas a alguien conocido. También pasean ángeles, arcángeles, maestros ascendidos. En el paraíso, que es lo más parecido a la tierra, solo hay paz y amor. Mientras vas paseando con Dios, Él te va explicando qué es el cielo. Te explica quién es Él. Pero también te explica quién eres tú. Te explica que Él te creó como espíritu y que has bajado a la tierra a reencarnarte para aprender, para sanar, para adquirir sabiduría. Dios y tú seguís paseando por el paraíso, admirando el bello paisaje. Mientras tú también le vas contando tu vida, tu situación y tus preocupaciones a Dios. Dios te escucha. ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Háblale a Dios! ¡Háblale! Ahora Dios te dice que os vais a dirigir a un lugar muy especial. Allí, en este lugar, está el Espíritu Santo. Visualiza cómo entráis en una especie de cueva de gruta gigantesca de la que emana una luz amarilla potente. Allí, se van abriendo unas rocas en forma de puertas gigantescas. Dios te dice, ve y entra. Coge todo el Espíritu Santo que necesites. Pero recuerda, todo no es para ti. Trata de regalar a la humanidad un poco de este Espíritu Santo que hoy te llevas. Visualiza cómo coges una especie de bolsa grande, como un cesto. Entras y coges muchísimo Espíritu Santo, además del que tú absorbes en ti. Siente la paz del Espíritu Santo. Siéntela. Siéntela. Ahora que has cogido suficiente Espíritu Santo para ti y para los demás, sales de esa gruta milagrosa y vuelves a caminar con Dios. Pero esta vez es distinto porque estás lleno de Espíritu Santo. No importa los pecados que hayas cometido ni el mal que hayas hecho. Ahora están perdonados porque estás lleno de Espíritu Santo. Dios te acompaña a la salida de la casa de Dios. Allí en las puertas impone sus manos en tu cabeza y te unge y te bendice. Pero antes de irte te va a regalar unos códigos sagrados alfabéticos que no hace falta que entiendas porque es idioma de Dios y no hace falta que recuerdes ni trates de entenderlos. Escúchalos y deja que actúen. Escucha los códigos que Dios te va a dar. Ahora, feliz, lleno de paz y de Espíritu Santo, te despides de Dios agradeciéndole el amor que te ha dado y sales de la casa de Dios. Caminas unos cuantos kilómetros por el cielo y te paras en un punto. Allí las nubes se empiezan a abrir y abrir y abrir y empiezas a ver la tierra. Ahora, abre la bolsa en la que llevas al Espíritu Santo y derrámala en la tierra. Visualiza como el Espíritu Santo, una potente luz amarilla, está entrando gracias a ti en todos los países, en todas las personas que lo necesitan, en aquellos países que han tenido un terremoto o que están en guerras o que están sufriendo incendios como Australia o que caen en personas que están sufriendo enfermedades, penurias, falta de dinero, de trabajo, de alimento o que son perseguidos por culpa de su religión o cualquier otra cuestión injusta. Visualiza como el Espíritu Santo está siendo derramado en toda la tierra, en todo el planeta y sanando, sanando. Ahora, visualiza como ahí donde tú estás, el Espíritu Santo que has absorbido para ti hace que reluzcas, que de tu aura, de tu ser, salga una luz maravillosa. Siente esa transformación maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Estás bien, estás feliz, estás en paz, en paz. Ahora, contaré hasta tres y volverás a tu cuerpo y a tu realidad. Uno, dos, tres. Te doy inmensamente las gracias por haber participado conmigo en esta preciosa meditación para llenarnos de Espíritu Santo y para poder participar en sanar a la humanidad. Gracias, 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 mi paz. Gracias, me. Gracias por ver el video.